Venga, al azul, eh, Kaiman Si, si, si Venga, va ¿Dónde está Kaiman? Ahí estamos Ahí está Kaiman Son dos contra dos, eh Venga, vamos, vamos Tú y yo contra ellos Si, si, tú y yo contra ellos Hostia, por puta madre, venga, va ¡Ay! ¡Oh! ¡Le ha salvado ese, tú! ¡Ah! Un segundo tiene que haber esperado ahí ¡Hostia, que nos meten! ¡Oh! ¡Madre mía, qué malo! Te he posicionado, Kaiman A ver ¡Qué buena! ¡Qué buena esa! Hay que sacarla, eh ¡Vale! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡La meto, la meto, la meto, la meto, la meto, la meto! ¡Oh, tío! ¿La quita ha sacado? Sí Ha sacado una impresionante, tú ¡Poma! Me lo he reventado, ¿sabes? ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué mala ha dado! Estoy aquí para ver si cae Mira, mira, mira por dónde va ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Marcan a ellos, tío! ¡Ah! ¡Qué pena, tío! ¡Venga, vamos, eh! Podemos, eh! ¡Caiman! Vete Sí, yo me quedo y vete tú para arriba En el saque Vale Porque como nos quedemos los dos y tiren, estamos jodidos Sí ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Corre, corre tú! ¡Buena! ¡La cojo yo aquí ahora! ¡Ah! ¡Le he dado mal! ¡Joder, cagada! No le he dado, tío ¡Su puta madre! Mira por dónde estaba yo, eh Le iba a dar Que esté más adelantado que corra hacia el balón y ya está Sí, sí Venga, venga, tenemos tres minutos A ver yo Voy ¿La puedo marcar? ¡Oh! ¡Me la ha salvado, tío! Si me macho Es que ese es un semiprofesional ¡Hala! No, entra, no, entra, no, entra ¡Qué buena esa! A veces tú para el medio, voy a intentar ahora si te has rebotado algo ¡Toma! Ahí, ahí llego, ahí llego, ahí llego, ahí llego, ahí llego, ahí llego ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos por dentro! ¡Buenísima! ¡Buena, Kaiman! ¡Muy buena! ¡Eso es! ¡Buenísima! ¡Qué buena, tío! ¡Dos contra dos, eh! ¡Uf! ¡Uf! Por ahí entre media de los babas pasado, ¿sabes? ¡Buenísima! ¡Eso te ha dado asistencia seguro! ¡Vete, tú, vete! ¡Vete! ¡Vete, tú, estoy atrás, eh! ¡Qué buena! ¡Oh! Madre mía Ojo que a mí me han podido llegar tú, ¿eh? ¡Uy! ¿Por qué poco, loco? Espera, espera Voy a defender Uf Ahí, se la mete ¡Oh, lo ha fallado! Es que no tengo impulsos, tío ¡Ay! Lo podías haber marcado tú ¡No, no, 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 no Uf Madre mía ¡Mira cómo voy! ¡Mira cómo voy! ¡Mira cómo voy! ¡Oh, tío, qué pena tú! Madre mía Lo he gastado todo ahí ¡Ah, ahí entra! Esa entra ¡Ah! Venga, va, va Dos goles, dos minutos ¿Eh, pues? Es que el VLS es de otro mundo Que cabrón Ya verá Vete tú, vete tú Estás más adelantado Que buena es Akai man ¡Hostia! Para mí Buenísima Buena, Akai man Si la dejas cabrón Creo que me lo ha dado a mí Ya, no lo sé Te he visto ahí parado Bueno, digo, ya le doy yo Para asegurar, tío No la jugué Hemos quedado dos minutos Venga, dos, tres Estás tú más adelantado, eh Estás delante mía Me coge esto A ver ¡Hola! Que se ha quedado el VLS en el medio ¡Toma, toma, toma! ¡Kai man, Kai man, Kai man! ¡Toma, te la pongo! A ver, a ver, a ver Te la he hecho para allá, eh ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Buenísima! ¡Vamos, Kai man! ¡Vamos, Kai man! ¡Vamos, Kai man! ¡Madre mía! Mira cómo te la he puesto ahí, eh Mira, mira Toma Ya llega y el Kai man ¡Ah! Buena, 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 eh Muy buena Tres, tres, tú ¡Madre mía! ¡Qué partidazo, tú! Este partido va a ser el que voy a subir, eh Menudo partidazo, loco Menudo partidazo Este lo tengo que subir Como sea ¡Oh! ¡Se me ha pasado de largo! ¡No, no, 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 no Llego yo también, llego yo también ¡Vamos! ¡Vamos, Kai! ¡Buenísima! ¡Madre mía, tú! Muy buena, eh Muy buena Sí, sí, del centro al campo ¡Madre mía, Kai! Al final le vamos a ganar al pro, eh A ver, a ver, a ver ¿Dónde estás tú? Estás en duda, nada Estamos iguales, eh ¡Uf! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, entra, no, entra, no, entra, no, entra! Ahí, ahí Le he empujado, le he empujado Vale, la están cagando ¡Llego yo, llego yo! ¡La he hecho yo para allá! ¡Ay! No te tiene que haber metido ahí Ahí va a echar yo ¡Qué buena esa, Kai, ma! ¡Tira, tira! ¡Ay! ¡Cuidado, que llega el otro! ¡Oh! ¡La ha fallado, la ha fallado, la ha fallado! ¡No, no, 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 nada Cuidado con esa, con el rebote ¡Uf! ¡Venga, va, 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 va! ¡Sigue tú, sigue tú! ¡Te acompaño, te acompaño por el medio! ¡Va por ahí arriba, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Hostias, qué buena! ¡Hostia, puede... ¡Oh! ¡La ha cortado ahí! ¡Espérate, espérate! ¡La cojo, la cojo! ¡Ah! ¡La pongo yo, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se la lleva! ¡Venga, atrás, 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 atrás! ¡Qué hay más! ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡No me jodas, tío! ¡Aún así hay prórroga, eh! ¡Hay gol de oro! Vale, vale, pero tenemos tiempo, eh! Para hacer uno, eh! ¡Pues, chaval, vale! ¡Aaah! ¡Vete tú, vete tú, eh! ¡Sí, sí! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy para allá lo más rápido que pueda! ¡Tú buena! ¡Vamos! ¡Tírala, tírala! ¡Eso, eh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh! ¡Gol! ¡Uf! ¡Oh, hijo de puta, tío! ¡Vamos a gol de oro, eh! ¡Madre mía! ¡Gol de oro! ¡Vete tú, esto nos ha adelantado! ¡No le he dado, no le he dado yo! ¡Dale tú, dale tú ahora! ¡Ah! ¡Si hubiera venido para mí, hubiera marcado, tío! ¡No, no, no, que no nos marquen, eh! ¡Oh! ¡No, tío! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! Bueno, pues nada, aquí lo dejamos, ¿no? Que ya hemos echado bastante. Me ha subido este partido, porque es que este partido es increíble, este 2 para 2. Así que, bueno, nada más, chicos, yo espero que haya gustado este vídeo, algo diferente para el canal, no un poquito de Rocket League. Así que, bueno, nada más, chicos, espero que os haya gustado, like favoritos, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!